hola qué tal amigos de android 6 ya estamos aquí de nuevo con un vídeo soy francisco ruiz como siempre y en esta ocasión les voy a enseñar la manera de instalar el nuevo sistema de notificaciones de android l en cualquier android versión 4.3 o superior el sistema de notificaciones éste de android l ya viene de serie en las últimas nightly de cianogen mod 11 aunque viene con o sea no con tantas opciones de modificación como la aplicación que ha compartido hoy un usuario de xdr developers bien la opción está las notificaciones flotantes de android l se llaman hit up como veis aquí yo las tengo desactivadas de mi android de mi rom cianogen mod 11 la última nightly ya que la aplicación que me acabo de descargar y estoy probando en mi lg2 da muchas más opciones de configuración que la que viene preinstalada de serie en cianogen mod bien en el post os voy a compartir la aplicación en formato apk que ha dejado el propio usuario de xd a developers y se instala simplemente como cualquier otro apk aquí tenemos el icono de la aplicación hit up clicamos y una vez instalada veremos esta pantallita donde si nos vamos a los settings veremos que tiene sólo estas cuatro opciones que por defecto vienen marcadas las tres primeras la primera opción open aplicación on double tap significa que cuando nos salga la notificación flotante el hits up dando dos veces sobre o sea haciendo doble tap sobre la notificación entraremos directamente a la visión de la notificación la siguiente opción ignorar las notificaciones cuando tenemos el teléfono al terminar en modo silencioso y la tercera significa que ignoramos las notificaciones que ya han sido entregadas la última opción recomiendo no instalarla si no nos va a funcionar las notificaciones ya que sólo se mostrarían en modo pantalla completa por último tenemos una barra aquí deslizante donde podemos poner el tiempo que va a permanecer la notificación flotante bien por último o sea por último siguiente si nos vamos a donde pone white list podremos agregar las aplicaciones que queramos que nos notifiquen mediante este nuevo sistema de notificaciones que es muy chulo sólo tenemos que dar a ad new app añadir nueva aplicación y de la lista que se nos mostrará a continuación elegir las que queramos que se nos muestren con este sistema de notificaciones voy a agregar facebook que no la tenía agregada y nos vamos para atrás por último sólo tendríamos que darle al botón start y nos dirigirá a la opción de nuestro menú de ajustes de acceso a notificaciones donde tendremos que tildar head up notificación le damos al aceptar y ya podemos volver para atrás ya salimos de la aplicación y vamos a hacer una pequeña prueba mandándome yo mismo un correo electrónico para que veáis cómo es esto de las notificaciones bien vamos a poner en asunto pruebas notificaciones flotantes del nuevo android l bien vamos a escribir un nuevo correo me voy a mandar a mí mismo para que veáis cómo funciona esto de las notificaciones bien vamos a poner en asunto prueba notificaciones y lo vamos a enviar salimos a la pantalla de inicio y ya nos va a aparecer la notificación aquí la vemos podemos archivar la responder directamente o haciendo doble clic entrar directamente en el correo donde podemos ver que pone prueba de notificaciones y no hay ningún cuerpo de mensaje como veis este es el nuevo sistema de notificaciones de android l vamos a basado en android l sacado directamente de la imagen del sistema que ha sido colgado hoy mismo en varios foros y podemos ver que nos ofrece muchas más funcionalidades que por ejemplo la aplicación nativa de cianogen mod ya os digo que yo la tengo desactivada ya que con esta aplicación que hoy comparto aquí con vosotros gracias a este usuario de xda developer en formato apk podremos controlar muchas más opciones que la aplicación nativa de cianogen mod bien esto es todo espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro tutorial hasta luego androides y y y y y y